Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Soy Carmen Balcazar, su amiga de cocina tabasqueña. Y en esta ocasión quiero mostrarles cómo preparar el chipmol tabasqueño. Una comida deliciosa, riquísima, que por desgracia se está perdiendo la esencia de hacerlo, ¿verdad? Pero es muy típica tabasqueña. Todo va asado. La carne asada, los condimentos asados, todo va asado. En esta ocasión vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la cebolla y la vamos a cortar. Si no, yo normalmente el chipmol aprovecho a poner todo asado cuando hago carnes asadas. Al terminar la brasa la aprovecho para dejar todo, ¿verdad? Este, lleva chile dulce, su cebolla, su ajo, su tomate, todo va asado. Los ajos, asaditos, el jitomate asado, lo ponen asado. El sabor del chipmol consiste en el sabor del asado. Créanme que a las brasas queda delicioso, pero en esta ocasión les dicen que aprendan el procedimiento y ustedes ya lo pueden hacer luego a las brasas, ¿verdad? Es algo muy rico, muy sabroso, les va a gustar y pues hay que hacerlo. Pero no hay que olvidarnos de nuestras raíces tabasqueñas y preparar este rico cebolla. Principalmente para ustedes, amigos, que están tan lejos de nuestro estado, que están en otros países, en otros lugares, ¿verdad? Todo va a salir. Vamos a también encerrar y vamos a picar plátano verde. Este platanito verde le da un sabor exquisito al chismol. Lo pelamos, lo pelamos, lo pelamos y lo vamos a cortar en rodajas. Esto se lo vamos a echar ya cuando tengamos el caldo. También, también le podemos, aquí, de rodajitas, de rodajitas. Esto le da un sabor delicioso. Acá lo vamos a reservar porque yo también le pongo papitas, pero eso es al gusto. Si ustedes le quieren poner papitas, le ponen y si le quieren poner latano verde, también le ponen. Eso es opcional. Tenemos aquí nuestro chile de color, que es el que le va a dar el colorcito rico. Y vamos a tener nuestra semilla de calabaza, que por cierto, acá las dejé. Nuestra semillita de calabaza. Y nuestra tortilla tostada. Ya la tortilla está tostada. Las tortillas también las tuestan en las brasas, ¿verdad? Y nuestros paquetitos de condimentos que lleva, este, canelita, comino, unos clavitos y sobre todo anís. Entonces, el anís yo se lo pongo a todos mis quizos tabasqueños que llevan condimentos porque eso te hace que no te hagan mal al estómago. Ese es un tío muy importante. Bueno, vamos a esperar que se hace todo eso y vamos a proceder a licuarlos y a preparar nuestros chiles, ¿sí? Ya todos nuestros chisitos, nuestras verduritas, están asadas, ¿sí? Nuestra tortilla está asada. Ya tenemos nuestros chiles desvenados. Este, nuestra calabaza la vamos a poner a tostar en una, en una cidera. Con un poquito de aceite de oliva. Vamos a ponerla, vamos a ponerla, vamos a cortar la calabacita para que no salga nuestro querido chile. Bueno, entonces, aquí estamos. Vamos a poner la pancito en lo que nosotros agregamos y licuamos nuestro, nuestro chile. Vamos a licuar nuestro chile, nuestro, 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 esto es como un sofrito, ¿eh? Tomate, cebolla, chile dulce, ajo, todo esto. Todo va bien a salir. Ahí vamos a ponerlo a licuar. Vamos a echarle agüita. O si ustedes, este, ya tienen la carne cocida o el pollo que hayan medio salco echado, ya lo ponen a cocer. Vamos a agregarle los chiles y vamos a licuar. Ya nuestra semilla de calabaza, ya quedó, ya está tostadita. Ya licuamos nuestro sofrito. Ahora, vamos a vaciar aceite de oliva en nuestro recipiente y vamos a poner nuestro licuado con nuestro chile de color en esta olla, ¿sí? Ahora vamos a licuar la semilla de calabaza. Echamos en la licuadora. No importa que no laven la licuadora, porque todo va para allá. Vamos a echar las tortillas, que ya están asadas. Son cuatro tortillas que lleva. Y nuestra bonita de colines. Esto es lo que le da sabor. Le echamos agua. Y procedemos al licuado. Ahorita que, que, que esté licuado para ver cómo queda, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ya como ven, aquí estamos sofriendo todo lo que asamos. Y ya está nuestro, nuestra semilla de calabaza y nuestra tortilla licuada. Procedemos a echarlo ahí. Le enjaguamos con tantita, tantita agua. El, el chimol en sí es, este, es, es, es aguadito o es caso, de acuerdo a como ustedes quieran. Lo vamos a sazonar con, yo tengo un condimento aquí que es como en un Suiza, con lo que yo lo sazono. Y, aquí tengo el plátano y, y la papita y ya se la echamos allí encima para que ya hier, ahorita le vamos a revolver. Entonces, ya dejamos que todo esto cueza. Y, ya que está cocidito, ya se lo echamos a nuestra carne, a nuestro pollo, a lo que hayamos ya asado también y cocido previamente. Y ya se, ya se deja para que suelte el hervor del chimol, ¿sí? Vamos a esperar que, que se cueza y vemos cómo queda, ¿sí? Ok.